Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la excitación, que sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que voy camino mínimo, calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Voy a contarle los secretos a tu almada, mientras tanto hagamos mi llamada Me manda foto, fotito, mostrando todo, todito, cuando llegue de esa madre está a la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir No traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Tino y teatro deja drama, en fin de me la llamas, como yo vine al mundo, ese es el mejor pijama Hoy no hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana Lo pasamos de romántico, sin piloto automático, botamos de manual, estamos viejano que nadie Siempre sirve una dama, pero soy una gata en la cama Así que dale pom 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 Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamo' en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamo' en la cama, sin pijama, sin pijama.